Hola, están los móviles todos torcidos. A ver, a ver, esperad, eh, darnos un segundito, eh, que coloquemos aquí el percal. Y este es el problema más abajo, ¿no? Exagerada, si estás bien. ¿Así? ¿Sie crees? Sí. Buenas, hola. Bienvenidos a nuestro canal, Fly. Ay, no, no, que va, estoy toda torcida. Mira la columna. ¿No la ves? Mírame. La torre de pizza. La torre de pizza. De pizza, eh, de pizza. Me fastidia porque en Instagram estoy metiendo otro brazo y es el vídeo que se sube. A ver. Bueno, venga, vamos a ver. ¿Qué haces, Teci? ¡Que me vas a tirar! ¡Que me tiras! ¿Pero qué es esto, Teci? Dame un segundo porque, madre mía. A ver. A ver, se comen mi careto mientras tanto y ya está. Así, pues así es como yo te lo había dejado al principio. Bueno, pues nada, volvemos al principio. Bueno, aquí estamos, como todos los días. 24. ¿Hoy qué es? ¿Jueves? No, miércoles. No sé en qué día vivo, chicas. Miércoles. Miércoles 24. Venga, es que es súper tarde. Vamos a enseñar un pupurrí. Sobre todo de rebajitas, ¿verdad? Sí. No, yo creo que es todo de rebajas. Sí. Sí, todo de rebajas. Lo primero, mirar... ¿Qué? Esta no. Ah, bueno, una camisacita. Bueno, casi todo de rebajitas. Vale, es que hoy me he pasado yo toda la tarde en el outlet. Hace un día espantoso porque llueve. Hace una humedad que os morís. Y tenía un calor que me espatarraba. Y tengo de frente al mostrador en el outlet unos shorts de 5 euros. Hola. 5 euros. Y publiqué una historia enseñando el short de que si pasáis calor y no compréis un short por 5 euros, es porque no queréis. Así que entrar en la página web. Investigar la zona del outlet. Y ahora os vamos a sacar nosotros un par de cositas que he traído de allí. Ya han ampliado un par de cosas. Las enseñamos en el vídeo. Así que la mayoría de rebajitas. Es recordatorio porque hay mucha de temporada, muchos jerseys y todo eso. Pero bueno, como hace mucho calor, como que apetecía. Bueno, vestido camisero. Os enseño este vestido camisero que solo lo hay en negro. Es un vestido abotonado. Camisero, por eso se llama así. Botones de arriba a abajo. Solo hay tallas XS, SM, XS, S y M. Y solo lo hay en negro. Yo he puesto una talla S. Si lo queréis poner de vestidito, os quedaría un poco flojo. Pero yo lo cogería así, tal cual, flojo, vuestra talla, para que podáis hacer lo que acabo de hacer yo. Es decir, meter algo debajo. Hola, hola por ahí, hola a todas. Si lo queréis de vestido, lo cerráis. Yo lo tengo y lo pongo mogollón. Porque no deja de ser eso, una doble función. Que lo he cogido del almacén y está un poco arrugadito. Una doble función. Por el tema de vestido o kimono. Están empezando a llevar otra vez el kimono, las chaquetas de punto, que no se abrochan y demás. Y da como un poco de mucha función para este entretiempo que empezará en breves a hacer y necesitar una manga larga finita. Yo he puesto una talla S, talla normal, para que lo pongáis así, con algo de abajo. Y si no, quedaría flojito. Repito, para las que os acabáis de conectar. Quedan 20 euros. 20 euros. Es viscosa, 100%. Cuello, como veis, es cuello mao. Si lo queréis cerradito, es cerrado hasta arriba. Pero bueno, queda mono así. El cinturoncito, si no queréis cinturón, lo pones bien para atrás o bien lo quitáis, pero viene con las trabillas. Largo, es casi tobillero, es bastante largo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Era de 37 euros. Solo lo hay en negro y cuesta 20 euros ahora. Se llama Simpli, acabado en Y, por si queréis darle al buscador a la hora de buscar el vestidito. ¿Qué más? Así que decir de alguna cosita más, yo creo que nada, solamente en negro, X, S, S y M. Cierran un botón en la manga. La manga es tirando estrechita, más bien. Pero bueno, talla normal, porque cada talla tiene un poquito más de amplitud en el brazo, ¿vale? Pero es una tela que nos tira. Es viscosa. Tiene un poco de frunce en la parte de atrás, una pincita que le da un poco de amplitud. De amplitud, en la zona del pecho, ¿vale? Repito, talla normal, 20 euros, X, S, M, solamente en negro. Lo he puesto con una lencerita de satén, que la hubo más colores y solamente queda en color fucsia y en verde. Hoy la llevo, la he puesto yo ahora por la tarde, que la había en negro, pero no va a volver, ¿vale? Solo quedan en estos dos colores. Pero si pones un color finito, o sea, un color finito, Dios mío, un color oscuro encima, queda muy guay porque da mucha vida este tipo de colores y da vidilla a la cama. Tiene una parte de encaje por debajo del... del sujeto... Bueno, sí, del pecho. Sí, es que lo quiero decir todo. Tiene una parte de encaje en la zona del pecho, pero no se transparenta nada. Apenas se ve. Llevo un subotador de color beige y la verdad es que se ve solo el tirante. La zona de aquí apenas se ve. Talla en la zona del pecho, pero da bastante tallita, hasta una talla ML. ¿Por qué? Pues porque la parte de atrás tiene una gomita que le da un poco de margen y más tallaje en la zona del pechamen. Cuesta 10 euros. 10 euros. 10 euros. Y lo dicho, hay dos colores. Es poliéster y se llama A-G. Camiseta top lencero tirantes A-G con dos L. O ali. O ali. Sí, lo digo en español porque, a ver, yo sé que luego lo decimos en inglés, hay como muy guays que sabemos idiomas, pero luego a la hora de buscar y ponerlo en español, pues como que nos liamos. Entonces si ponemos A-G con dos L es como ali, en zona más chuli, pero tal. Tirante regulable. Y elástico. Exactamente. Y elástico. Y lo dicho, da margen para el pecho. Y en la zona de la parte de la cadera, pues daría hasta una talla más o menos 40. Es muy fresquita, porque yo la llevo hoy por la tarde, que sabía que iba a estar en el outlet, pasar un poco de calor. De telita, el calor que hay en el outlet. ¿Eh? Y estuve muy guay con ella. Pues eso. La podéis llevar así. O mi tita así un poco por dentro, que también queda más chula. A mí me gusta también mucho así. Pues hala. Baratita, baratita. 10 euros. Yo voy a sacar un par de prendas de últimas unidades de rebajas. ¿Sabes lo que pasa? Cuando ponéis el móvil así, está como muy subido. Se nos ve todo esto. Estamos como mal anguladas. No, al contrario. Se te ve entera, tía. Es que si no se ve el techo. Bueno, no verás eso, pero ok. Como por ejemplo, este mono. Es el mono que se llama Penélope, que es en tonos, lilas, morados y... Espera, perdona. Ahí. Lilas, morados y lavandas. Es de tirante fino. El tirante no es regulable, pero quedaría bien a la altura. Escote en pico. Y la parte de atrás es... Un momento, no te cambies, que quiero hacer una cosa. Ah, vale. Porque me explico esto y en un segundo me pongo el otro y tú simplemente rellenas plano un segundo. Para sacar los dos rápido. Ok, ok. Y luego más. Vale. La parte de atrás sí que tiene bonita elástica. Es una talla mediana y yo considero que daría hasta más o menos una ML. Yo tengo de pecho, o sea, de contorno, midiéndome alrededor 93, así que hasta una 95 o algo así, bien para que os quede bien, ¿vale? Y de caderas es sueltito, así que sin problema. La pata es pata elefante. La pata, dice ella. Sí. La pata. Y es súper fluido. Bueno, el precio actual que queda es 25 euros y si a Penélope 25 euros solo queda la talla mediana que está online. Y ahora, Gema rellena un momento el platón. El platón. El platón. A ver, que soy la chica del relleno. ¡Ea la chica del relleno! Pero mujer, si podía enseñar... Pero si podía enseñar más. Pero da igual, podía enseñar yo el... Yo tengo muchos y tú no. Uy, que tiene muchos looks oídas, señorita. Pues nada, no sé qué decir. Que faltan muchos jerseys por sacar y se están vendiendo. Solo digo eso. Y hay uno en concreto que es maravilloso. Voy a hacer spoiler, ¿vale? Mientras te cambias. Hoy no íbamos a enseñar jerseys, ¿eh? Pero es que tengo que hacer spoiler porque es divino. Y sobre todo lo suave que es. Vale. Otro de los vestidos que solo quedaría este en talla mediana también. Este es monísimo, vaporosísimo, fresquísimo. Que lo mismo te vale para ir y tomar un pisco labis un domingo que si tienes una boda de estas no de muy de post-team pero que quieres ir un poquitín arreglado pero que no... A la boda del príncipe no. Pero, pero... A una boda es un poquitín más informal. Sí. Bueno, a lo mejor sí como que a tomar un pisco labis a la boda del príncipe. ¿Por qué? Pues, mismamente. A ver, escote pico. Como veis es un escote bastante bajado pero tapado. No sé si me explico. Que... Pronunciado. Pronunciado pero que no enseña nada. Si no me equivoco en la parte de atrás también tiene un escote pero que llega justo hasta la altura del sujetador. Así que ni tan mal. Es una talla M pero como podéis ver dado el corte que tiene del vestido entraría un pecho más grande que el mío. Vale, un... ¿Cómo te digo yo? Vale. Más tallita daría. Es una M pero daría también buenamente hasta una L por eso, por la amplitud que tiene la zona del pecho. Luego, a lo largo del vestido como veis es así... No es al bies. No te sabría decir el corte que tiene el vestido. Sí, es un poco al bies. Pero tiene tela de sobra. Es larguito. Y es que no sé qué más decir. Ah, que solo queda la talla mediana que pasa 25 euros. Y es como se da, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes el tacto. Mirad el colorido. Muy mono. Y el tetán. Y el tetán. Y eso queda solo la talla mediana 25 euros y ya me voy a cambiar. Ya. Oye, esto es un vídeo a lo rápido, ¿eh? Americanita, bueno, blazer fina. Marífica, que no te ve nadie. Estoy yo aquí. Que la cámara está para mí, no para ti. Ahora te la cámara como no está acostumbrada a quedarse en bolas ahí. Yo no tengo problema. Bueno, ¿qué es eso? Que el blazer finita solamente en verde y hay dos tallas. Talla SM y ML. 20 euritos. 20 euritos. Hoy estamos que lo regalamos. Tiki, tiki, tiki. Manguita tres cuartos. Es finita. ¿Vale? Es muy fina. Es una tela que no estira, es viscosa, como lo que acabo de sacar, el vestido camisero. No estira, es una tela que no estira, pero es un pacontó. Es como si fuera un cortavientos en blazer. Es que además esto lo puedes poner ahora en cuanto empiece un poco el fresqui por la nuit. Mira que bien me quedó la frase. Y si no luego un poquito más adelante le pones ya tú lo que tú quieres encima. Y te hace efecto de chaquetita fina y además te viste. Tapa culete. Mirad que mona. Porque tapa culete se ve en los probadores. Aviso. Porque te veo lucirte por ahí y estás en pantalla. Aviso. No voy a enseñar las bragas. O lo que lleves. No descarto. Tiene solapita solapita efecto americana blazer y talla normal. Llevo puesta una talla SM. A ver es que la americana vino como talla SM y le hemos llamado SM y ML. ¿Vale? Vamos a poner mañana las medidas. No nos ha dado tiempo y a ponerlas. Es súper mona. Es muy estilosilla. Es como payá. Un payá. Un payá. Pues eso. Y lo he combinado con una lencerita un top finito debajo que ya le hemos combinado alguna que otra vez con botoncitos con tocinos delante con tocinos en la parte frontal con botoncitos en la parte delantera pero son cosidos. ¿Vale? Es de detalle. Vienen cosiditos. Llevo puesta una talla S. Me encanta porque es muy finina y muy fresquita y muy fluidita. Mirad. Es muy fluida. La hay en verde y en negro. Se llama Vika. ¿Qué nombre más raro, no, Marín? 19,99. Talla SXS, XL y puede que alguna talla no la haya. Así que, ¿qué hay que hacer? Añadir al carrito para seleccionar el color y la talla. No significa que haya de todos los colores todas las tallas. ¿Vale? Hay que añadir al carrito y si no, pues vuelves a empezar. Vika con V en negro y en verdecito. Mirad que mona. Sencillina, pero es mona. Vale, lo que no pude mirar es el nombre de este vestido y lo que cuesta que imagino que 20 o 25. Uy, Mari. Era de 45 y cuesta 20 y se llama Mónica. Vale, el vestido que traigo yo ahora mismo se llama Mónica y si no me equivoco solo quedaría esta talla que es una... Es que quiero sacar otra cosa. Es una... ¿A qué ir? Es una S. Y como veis es una S amplia. Un carrusel de puntodo. Un puntodo. Un puntodo. Un puntodo. Es una S. Tiene toda esta zona de botoncitos, de botoncitos de estos pequeños. Llevaría hasta este arriba, pero dije yo... Súper mono ese vestido, muy fresco. muy fresquín. Es también vaporosito en la parte de abajo. Es midi, llega por un poquito debajo de la rodilla. Es manga larga, pero es una manga larga que no molesta porque al tener el botoncito la podéis armar para arriba darle un par de dobleces y ya estaría. Cuesta 20 euros nada más. Se llama... Mónica. Mónica. Y llevas puesta la talla SM. Y llevas puesta ASM. Y no hay más, ¿no? Te lo miro ahora mismo. Vale. Llevaría a Gemma si queda más. Solo queda uno y esa talla, la SM. Vestido, Mónica, mini, flores. Exactamente. Ya sale Gemma con otro para que yo rápido me ponga el último. Vale. Confírmame, porfa, estoy atrás que haya la misma talla que esta, una talla S. Porque me costan dos S y hay dos y por no decir que están las dos fuera. hoy sacamos cosas fresquitas, ¿eh? Sí, Como está Ceci, nos saca hoy toda la tienda, ¿viste? Hoy estamos que vamos. Camisa de piñas, camisa de la colección de piñas de compañía fantástica. Solamente queda esta talla. Es una S pero como la blésica que acabo de sacar. Es como una SM. ¿Vale? Porque talla bastante amplia. La podéis poner así flojita, en plan plof, así para con todo. O la podéis poner así metidita por dentro, muy mona. Es muy estilosa. Además, este color, preparaos con este color caldera, estos colores caldera, tejas y demás, se van a seguir llevando el año que viene. ¿Vale? Todavía queda alguna cosa de esta colección de piñas. Si buscáis en la página web flygijón.es la palabra piñas, arriba en el buscador y le dais al buscar. Os aparece también el caftán de tirantes que me parece preciosísimo. ¿Vale? Y hay una foto por ahí, yo creo que mía, me parece. Y talla normal el caftán. ¿Vale? Así como esta blusita talla muy flojita, el caftán talla normal porque talla en pecho. Es un vestido largo de tirante. Lo llamamos caftán porque para las cosas que transparentan un poco, que son así un poco como tipo de verano para llevar el bañador debajo o demás, son un poco transparentosas, se llaman así, ¿vale? Caftanes. Y es 100% algodón. Mirad, es muy finita, muy fluidita también. Hoy os hagamos todo fresqui, fresqui, fresqui. A la piña colada. Ay, mi faldita creo que queda, ¿no? Creo que queda una mediana, mi faldita. Bueno, pero sale ahora Ceci y ya lo miro yo, no, tranquila. Vale, que si no saco yo mi americana y recuerdo. Y por último, este vestido que nos hemos traído de Laureth para aquí para poder hacer el vídeo es de Maggie Sweet, se llama Ariel, como la sirenita, lo tenemos en azul, me apetece de la silla lo solclórico. Qué bonito es. Lo tenemos en azul, nada más. Es un azul lleno de puntitos y de flores. A lo largo del escote tiene esta puntilla que va toda para la parte, no, solo el escote, es decir, la parte de atrás, pero no. Es manguita larga, pero como siempre decimos, podéis arremangar la manga y no habría problema. O si lo queréis de manga corta, más me lo arreglar. Luego, es largo, pero es largo desigual. ¿Qué quiero decir? ¡Qué guapo! Espera, os voy a enseñar un poquitín. ¿Veis esto como es el vestidín? La forma que tiene, esta forma hace que sea más larga, por el centro que por la parte del medio. Es más, por la parte del medio no está el corte. ¿Veis la patuki? Pues es que es más corto por ahí. Es súper guapo. Tiene una caída divina, ya no sé si es el largo, la tela o el corte que tiene. Guapísimo. Solo quedaría la talla que yo he opuesto, que es una mediana. Hay una S y una M. Ah, pues queda una S y una M y yo he opuesto la talla mediana. Pero lo miraste. ¿Te dices tan segura que quedaba esa sola? Lo fuiste tú. No, 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 no. Queda una talla S y M. Bueno, por lo menos es lo que aparece. Bueno, pues queda una S y una M. Tiene una gomita en esta zona de aquí, debajo del pecho. Considero que si le ponéis un cinturón puede quedar hasta chulo en esta zona porque así os ciñe un poquitín más la cinturilla y queda así. Y queda guapísimo. ¿El precio me lo dijiste, Gemma? Era de 75 y creo que quedan 35. Creemos que son 35 euros. Sí, Gemma. Ahora lo dice Gemma. Sí, 35. Pues queda en 35 euritos. Es molísimo este vestido. Y ahora sale Gemma con algo. Sí, es que, bueno, a ver, os quiero enseñar la camiseta, bueno, la americana esta que queda una mediana, mi americana que llevo hoy, para por la tarde porque se puso fresqui. Y... Esta americana de 75 era. Aprovecho para enseñar el look porque cada vez que me hago foto yo, de las que me seguís en... 79. 79. De las que me seguís en mi Instagram personal que todavía hice en el outlet, antes hubo un reel porque me gusta hacerlo así como un poco de risa. La llevo puesta y me preguntáis. Llevo puesta una talla S y queda una talla mediana. Nos queda en tienda. Creo que Aire Retro no tiene más tallas de esta americana. Si la tuvieran ellos en la web, se podría pedir, ¿vale? porque esta americana es de nueva colección. Es una americana finita que yo la remango porque la manga me queda bastante floja, que yo tengo el brazo muy delgadito y entonces la remango así para arriba. O hago el truco de Ceci que es poner la goma del pelo y arremangar la manga para arriba, subir la manga para arriba y se queda ahí apretadito. Bueno, lo he hecho un poco en plan chamonera pero así no se cae con la goma del pelo. Lo he dicho de recordatorio, ¿vale? Que queda una talla M en nuestra página web y es de nueva colección. Rojo de la colección de calaveritas me parece guapisísima. Y aprovecho para decir que ha vuelto esta camiseta de tirantes que es unisex. Y es que según me la he puesto esta camiseta me parece como que me queda un poco más larga. Yo creo que la mía ya la he lavado un par de veces y me han cogido un poco de largo. Pero bueno, yo no obstante esta camiseta bien la pongo con shorts porque es corta para poner de vestido, mirar la falda. Pero no deja de ser una camiseta larga para poner así con un short o con un legging o con un vaquerito. Me parece que tiene un rollo muy guay. Queda talla me parece que S&M si no me equivoco y 29 euros. Esto es de nueva colección de la zona en nuestra página web de la zona de aire retro. Sí, 29 euros confirmado. Es una camiseta pues así un poco fresquita. Yo me la pongo a veces pues con un sujetador así de color o rojo o le pones uno negro o una banda que también queda guay. Y eso, para llevarla con un short o con un legging o con un vaquero así en plan la grita queda muy guay. ¿Quieres decir que van a volver? Ah, vale. Me enseña. Bueno, pues hoy estamos enseñando que no paramos. Y por último si yo os enseño algo de ella os enseño yo algo mío es la blusa esta Carlota la lencerita que tenemos durante todo el año Yo creo que no queda ninguna. No, porque la última creo que se vendió hoy. Ah, no. Nos queda una en khaki. Ah, una en khaki. Nos queda una en khaki pero enseño esto para decir que van a volver van a volver en diferentes colores. Sí, sí, mogollón he vuelto a pedir otra vez colores. Pronto vamos a tener reposiciones en chorro mil colores. Porque como seáis como yo que las tenéis en tres colores yo la tengo en tres colores. Entonces, estás atentos y que va a volver la lencerita Carlota. Era de 24,99 ¿no? Sí. Sí, 24,99. Hablamos todo el año con ella y no te sabes si te dio mal. Ah, y tú también dudaste. Muy mal, eh, muy mal, eh. Y eso. Y ya estaría. Así que hasta mañana. ¡Hala, chao!